¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo A53 5G? Hola queridos amigos ¿Cómo están? Espero que estén bien y con buena salud hoy, con ustedes un nuevo vídeo de los vídeos muy importantes, y hoy con ustedes un vídeo muy importante, que es cómo arreglar la cámara Oppo A53 5G, y ahora con el vídeo, espero que lo disfruten. ¿Por qué la cámara Oppo A53 5G responde con lentitud o se retrasa? Las fotos y los vídeos son muy importantes para su actividad diaria. Sin embargo, algunos usuarios encuentran problemas de lentitud o retraso al usar la cámara. La RAM es muy importante para que las aplicaciones de la cámara Oppo A53 5G funcionen sin problemas. Podemos comprar Oppo A53 5G con 4 GB o 6 GB de RAM para una experiencia multitarea. Si abrimos muchas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la RAM sea insuficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de las aplicaciones no utilizadas más antiguas para dar más espacio RAM y evitar fallas o fallas. Este proceso provocará un retraso para que Oppo A53 5G libera RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara Oppo A53 5G se ejecutarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos tomar un momento fotográfico serio, considere reiniciar o reiniciar Oppo A53 5G para limpiar el proceso de primer plano o de fondo. ¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo A53 5G? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara Oppo A53 5G. Siga los siguientes pasos. Primero, guión restablezca Oppo A53 5G a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encienda Oppo A53 5G. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar reproducir cuando presione el icono de la cámara. Toque el icono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el icono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese hacia abajo y busque restaurar valores predeterminados. Elija aceptar cuando Oppo A53 5G solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Segundo, guión restablezca la cámara Oppo A53 5G a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. En realidad, estos pasos son similares al primer paso, pero solo difieren cuando inicia el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no funcionen cuando hagamos clic en el icono de la cámara. Encienda Oppo A53 5G. Ir al menú de configuración. Elija Administración de aplicaciones. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige la cámara, desplázate hasta encontrarla. En la lista de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté apagada. En el menú de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y haga clic en Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara Oppo A53 5G se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Tercero, guión y instalación de aplicaciones de cámara alternativas para Oppo A53 5G. Después de probar la primera y la segunda opción. Pero la cámara Oppo A53 5G aún no funciona. Podemos intentar instalar una cámara de reemplazo de un tercero desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera, y buscar en Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Oppo A53 5G. Cuarto, guión realice el restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos para reparar Oppo A53 5G no funcionen. La última opción que podemos probar cuando la cámara Oppo A53 5G no funciona correctamente es mediante un restablecimiento completo. Siga los pasos para restablecer Oppo A53 5G en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que el restablecimiento completo o la inicialización a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. ¿Cómo solucionar problemas de enfoque automático de la cámara Oppo A53 5G o cámara borrosa? Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero algunos usuarios se vuelven difíciles de enfocar y algunos de ellos obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Intente limpiar la lente de la cámara Oppo A53 5G. ¿Por qué es esto importante? Porque el poco polvo en frente de la cámara hará que el sensor de enfoque automático mantenga el enfoque en este objeto. Siempre tenemos que asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante una limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Oppo A53 5G tiene algunos arañazos o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando veamos un rasguño más grande, le sugerimos que reemplace la lente de vidrio de la cámara por la original en un centro de servicio autorizado de Oppo. Algunas versiones de software firmware harán que el enfoque automático de la cámara Oppo A53 5G no funcione correctamente. Intente realizar una copia de seguridad con el firmware más reciente o actualice la versión de Android. Algunas otras preguntas frecuentes sobre la cámara Oppo A53 5G. ¿La cámara frontal Oppo A53 5G tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones muy oscuras. ¿Podemos tomar fotos bajo el agua con Oppo A53 5G? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o vídeos en el agua. ¿Por qué la cámara Oppo A53 5G y las fotos están borrosas? Puede suceder debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara y verifique si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara Oppo A53 5G muestra una pantalla negra o nada en blanco en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se congelan o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Debemos seguir los pasos de los pasos 1 y 2 para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué error de la cámara Oppo A53 5G después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware pequeña o importante puede hacer que las aplicaciones de la cámara Oppo A53 5G encuentren algunos problemas. Intente restablecer la configuración de la aplicación de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes y haga un restablecimiento completo para reformatear su Oppo A53 5G a los valores predeterminados de fábrica. Al final del vídeo, espero que hayas encontrado la solución, y me encanta verlo en los comentarios. Gracias por mirar y por transmitir un nuevo vídeo.